Como diría la célebre canción, Taxi, sácame de aquí. Te toca, Fernando. Bueno, pues yo me uno al clamor general, ¿no? Y bueno, yo voy más por lo que ha comentado Iñaki, más del mundo, de este mundo cibernético en el que vivimos, ¿no? Que una cosa es las plataformas digitales, la colaboración entre personas y que eso está muy bien. Y otra cosa es que vengan empresas extranjeras, multinacionales y quebranten la situación legal de los trabajadores. Porque esto ya ha existido. La esclavitud laboral no es un invento reciente, por mucho que ahora se haga vía móvil, ¿no? Porque, ¿qué condiciones tienen los conductores de esta economía colaborativa? Como está en plan moderno llamarlo. Pues, ¿qué sabemos, no? Cuando nos crucemos por la carretera con una persona de estas, ¿sabemos de verdad que no lleva conduciendo 48 horas? ¿Es apto para conducir? No es apto para conducir, no lo sabemos. O sea, nos están poniendo en riesgo a todos. O sea, el transporte es una cosa que tiene que estar regulada, efectivamente. La libre competencia, en primer lugar, pues tiene que ser libre. Pero también tiene que ser competencia y tiene que jugar con unas reglas. Y las reglas de juego las tenemos que poner entre todos. O sea, ¿qué competencia hay? Yo que soy muy futbolero, ¿es libre competencia un Barcelona a la vez? ¿O debe jugar Messi en los dos equipos? Un tiempo sí y otro no. Pues claro, a eso vamos, ¿no? Eso está bueno en su versión de... Claro, eso es así, ¿no? Hay un sector que está regulado que presta un servicio público que tiene que cumplir con unos seguros, tiene que tener un seguro de ocupantes, tiene que tener unas licencias, tiene que tener unas condiciones laborales, unas revisiones técnicas del vehículo, tiene que estar homologado, tiene que tener una serie de condiciones. Y luego, por otro lado, están las plataformas digitales en Delaware o en Holanda, ¿no? Que desgraciadamente eso no es evasión fiscal, eso es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Porque si eso fuese evasión fiscal, si eso fuese un delito, si eso... Otra cosa es que esté mal visto teóricamente, ¿eh? Y otra cosa es que como hay libertad de capitales, pues una empresa pueda montar su chiringuito en Delaware y esté haciéndole la Pascua, pues a un taxista de Toledo o de Cuenca, ¿no? Hay libertad de movimiento de capitales, no así de personas, pero de capitales. De todas maneras es una cosa, y a cabo, no confundir la modernidad con el vampirismo. Claro, eso es el tema final. Claro, sí. Como decía Le Luthier, no confundir la libertad con el libertinaje, yo prefiero el libertinaje, ¿no? Pues eso es, ¿no? De eso estamos hablando, de las reglas que tenemos que meter, de las reglas que tenemos que montar en él. Y a esas empresas hay que ponerle reglas, hay que ponerle normas de juego. Yo no entiendo por qué si hay en las redes sociales, nos dicen. Las redes sociales es que son un foco para las ideas terroristas y las ideas, pues, y Facebook, que es el que se beneficia de las redes sociales, que son los que manejan el cotarro, no es responsable de permitir eso. Eso es que como es una red social, pues ahí vale todo. Pero además, ¿sabes que en este país siempre hemos demonizado, como tiene que ser así, pues, digamos, el dinero negro y demás? La economía sumergida, pues se puede considerar más o menos así. A través de las redes sociales te puedes montar un chiringuito, si quieres, a veces, ¿qué lo regula? Cuando hablamos de una economía sumergida, pues puede ser también un aspecto de esta economía sumergida que no se ajusta a las reglas a las que otros si se someten. Es que me parece lo más injusto. O sea, yo soy un taxista, tengo que pagar, como decía Fernando, todo tipo de licencia y demás. Y yo, o sea, si han tenido, en la venta online, es competencia desleal, al que tiene una tienda física. No, hombre, hay una regulación regulada, pues, se supone, claro. Depende de la actividad, no de las cosas más de la actividad. Se dedica a la edición. Bueno, se dedica a eso. 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 A mí me resulta más interesante todavía, yo pondré más a la parte de la competencia desleal, también en la seguridad del pasajero, porque esto es un servicio que conlleva un riesgo para el consumidor. Entonces, ahí sí hay que regularlo. No lo veo aplicable a lo de las tiendas online, aunque sí tiene su regulación. Y no es exactamente que hay libertad de capitales. Pero es lo que tú operas, donde operas, de tu empresa, es donde tienes que pagar impuestos. Y en Irlanda, precisamente, que se había constituido en algo así como un paraíso fiscal, para muchas empresas, con esa trampa de decirlo libre de disposición de capitales en toda Europa, ha tenido que soportar una multa. Ahora mismo tiene que cobrar un dinero que no ha querido cobrar. Una cosa es que esa tienda no se ajusta a una regulación. Imagino que tendrá que estar sujeta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A la regulación, igual que cualquier mercado o tienda física. Pero yo creo que hay dos aspectos aparte. Que tendrá que cumplirse la ley, por un lado, y por todo, a lo mejor, la tiene que comprar la seguridad, pero la de regularizar, en cierto modo, el factor del taxi que está a la hora de tu casa, por tres segundos. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De que te lo vendo o de ti mismo también? Que hay que también ponernos un poquito en las cosas como... Yo he comprado una cosa por internet con mi factura, con mi hijo. Y me da mando a la casa. Yo he comprado por internet con una factura. Pues eso es, yo he comprado a quien le compras. Yo, personalmente, no he comprado nunca. Yo he comprado, si se me permite, que esto ya está regulado desde hace mucho tiempo, que del año 90, insisto, en ser a lo mejor tan legalista por deformación profesional, disculparme, pero está regulado incluso, si tenés la normativa, hasta las características de los vehículos que tienen que tener este tipo de compañía. Ahora bien, aquí hay una cuestión que los taxistas dicen que no se cumple y es verdad, y es la proporción, y viene regulado, de 1 a 30 respecto a licencias de taxistas... Y eso es bien fácil de contar, puesto que son con licencias. Exacto. ¿Quién concede las licencias? Es muy fácil. Quien concede las licencias, que es el ministerio, tiene la potestad de revocarlas, si hiciese falta. ¿Por qué se han concedido más licencias de las que la normativa permite? ¿Por qué el señor ministro no tiene en cuenta las reivindicaciones de los taxistas? Porque, de hecho, les ha comunicado hoy mismo que en el proyecto de modificación de esta norma no se incluye medidas para beneficiar al sector. Quizá por eso no les quiere recibir en un mes. Pero insisto, Carolina, disculpame, y termino, que el gobierno es quien debe poner los medios para regular el sector y las condiciones. Y es verdad que la ley, muchas veces, y lo hemos comentado, va por detrás de la actualidad. Pero debe ponerlos el señor ministro, que es, en este caso, quien tiene la competencia. A partir de ahí, yo creo que si se logran entender, trayendo el diálogo de la anterior parte del programa, si se logran entender, entre el señor ministro, el colectivo de los taxistas y también el legítimo colectivo de estas empresas de alquiler de vehículos con conductor, creo que no había problema. Pero, insisto, se tiene que cumplir la ley, se tiene que regular. No hay otro problema que no sea este y la actualidad de las nuevas tecnologías. Bueno, pues yo creo que, en este caso, el diálogo va a lograr sus frutos porque ambos lados quieren buscar una solución. Y yo creo que todas las reivindicaciones que está haciendo hoy el sector del taxi o que vienen realizando, ya no solamente, si se lo están trasladando a los grupos parlamentarios, el gobierno va a tomar cartas en el asunto. Y estamos hablando, seguramente, pues en muchos casos llega la regulación más tarde de cuando se necesita. Pero la mejor forma de realizarlo será adaptar la regulación a la actualidad después de aparecer estas plataformas, regularlo, que no tengan vía libre para hacer lo que quieran. Además, somos conscientes de que los cambios en los hábitos de consumo están al orden del día. Cada día una cosa nueva. Uber, seguramente, dentro de tres días hay otra cosa más moderna y otra plataforma que quiera funcionar incluso mejor. Y creo que el sector servicios no puede quedarse fuera de esta transformación digital o de esta economía colaborativa. Como decía el compañero. Lo decía, sería otro debate, Garraba, que era un eufemismo de neoliberalismo. Dios va a recordar. Iñaki, esto sería otro debate porque realmente ahora mismo incluso se ven ofertas de empresas que dicen, si usted compra esto online, de mi tienda, si lo compra online le sale más barato. Sí, también ahorras cosas. El mismo producto. Claro, pero eso acaba en una despedida de trabajadores a medio o largo plazo. O al revés, son oportunidades para personas que están en su casa y tienen una idea, tienen una startup y la pueden poner en marcha. Y se puede poner, a lo mejor, no puedes poner, a lo mejor, una tienda de zapatos en un pueblo de, en Cantalojas, en Guadalajara, porque tiene muy pocos clientes. Pero si tú haces unos zapatos maravillosos, los puedes hacer en Cantalojas y venderlos por internet. Y puedes quedarte en tu pueblo. Lo puedes hacer en Fuensalida. Es un zapato maravilloso, lo puedes hacer en Fuensalida. Se hace en Fuensalida. Me refiero a que se está vendiendo un saludo que no hay en Fuensalida. No hay que tener miedo a la moto. Ese miedo que tienen algunos al progreso, que me hace mucha gracia, un miedo terrible al progreso, que se puede avanzar y que se puede buscar oportunidades. Quieres que yo te compre la moto. Lo que me compre la moto, de que los tratados de libre comercio son el problema del mundo. Mejor que nos tenemos que poner en la salida y solo nos compremos zurrones. Y que no engañes a las que nos están viendo. La modernidad no es vampirista. Por favor. La modernidad tiene que estar regulada. Si no, la modernidad lleva a la gente. El referéndum de Cataluña no para nosotros. Yo he empezado hablando de que hay que regular, que creo que el sector del taxi está hiperregulado y ahogado, y que estos no pueden estar sin regular. Es lo primero que he dicho. Hasta las seis de la mañana de mañana, hasta las seis de la mañana, el referéndum de Cataluña no tiene que estar regulado. No, no, ese no, eso no. Día de la región o, perdón, interinos educación. Antonio. Bueno, el problema que se ha planteado es que después de la reunión de la mesa sectorial de educación, los cinco sindicatos que la componen han anunciado movilizaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno, según ha anunciado, no va a pagar durante el verano, los meses de julio y agosto, a los interinos. O sea, terminan ahora y no perciben un sueldo durante esos meses. Consideran que esta situación es también un agravio comparativo, hablando de lo mismo que antes de los taxistas, con respecto a todas las comunidades autónomas, que sí perciben ese dinero durante el mes de verano, y eso, lógicamente, en el tema de concursos y demás, les puede perjudicar. El gobierno regional actual de momento ha dicho que no puede hacer frente a este pago porque sus socios de gobierno, bueno, de gobierno, de, en fin, de investidura, los señores de Podemos, y aquí, pues, dieron al traste con el presupuesto, le seguimos, está ahí, una cuestión pendiente, la gran cuestión pendiente de esta comunidad autónoma en este momento. Entonces, esta es la situación, es decir, no sé cómo se puede solucionar esto si el gobierno dice que es imposible por cuestiones presupuestarias y los sindicatos dicen que no aceptan esta lectura, ¿no? Esta es la situación. O sea, es que, bueno, me toque, pero si Paje ha quedado con el culo al aire con este tema, digo, por el culo al aire, luego, 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 luego... Bueno, pues yo creo que los presupuestos, la no aprobación de los presupuestos es la gran excusa de García Paje para poner de evidencia que no está trabajando y que no sabe llevar el gobierno de la región de Castilla-La Mancha. Hablamos de los interinos en educación, podemos hablar de sanidad o de cualquier colectivo a los que yo creo que el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha está engañando, poniendo de excusa los presupuestos. Y la realidad es que los que venían a reconstruir Castilla-La Mancha y acabar con todo lo que había hecho Cospedal, pues, resulta que el próximo 30 de junio los interinos en educación se van a la calle, que no van a cobrar el verano, que la Junta de Comunidades o el gobierno, señor García Paje, no está cumpliendo con las sentencias que se han dictado por jueces en esta legislatura, que yo creo que el señor consejero de Educación no se ha enterado y resulta que Castilla-La Mancha creo que va a ser la única comunidad autónoma que no van a continuar los interinos durante el verano. Y es más, ya ha anunciado que no van a contratar. Así que el inicio del curso que viene será más caótico aún que los dos anteriores. De hecho, es falta de voluntad. Falta de voluntad también del Grupo Podemos en las Cortes, porque el Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias resoluciones. Una de ellas, la última presentada en el mes de marzo, en el que se pedía el mismo trato para los profesionales interinos que el resto, y tanto Podemos como el Partido Socialista votaron en contra. Con lo cual yo creo que es una excusa más de que Paje no está haciendo bien los deberes y está engañando, como viene engañando durante mucho tiempo también a los interinos y creo que por fin se están dando cuenta los sindicatos de que Paje no es de fiar. Me va a tocar justamente hablar en medio de la pelea que va a haber de no es culpa tuya, no es culpa del otro. A ver, es evidente que esto seguramente a Paje no le gusta hacerlo, porque es un problema de caja y a él le encantaría salir y decir, no, todo va a ser, voy a cumplir la sentencia del Tribunal Europeo, voy a dar el mismo trato. Porque es que aquí a los profesores no solamente se les da un trato discriminatorio con respecto a otras comunidades, sino entre los propios compañeros. Además hay un déficit muy grande, yo soy profesora y he sido enterina, sé lo que es, y hay un déficit de plantilla orgánica considerable. En Castilla-La Mancha hay muchas comunidades, pero en Castilla-La Mancha sobre todo. En cuanto al dinero, es verdad que hay un problema de caja, no hay presupuestos, eso es así, y que no haya presupuestos puede ser una excusa, pero también tiene parte de razón, hay menos dinero, hay menos dinero y eso es así. Como no se han aprobado unos presupuestos, por la razón que supongo que ahora mismo me argumentará de una manera expedita, compañero, no está todo el dinero que debería haber y hay un problema de caja. Pero también es verdad que si todo va bien y mañana se aprueban los presupuestos generales del Estado, habrá una inyección de unos 5.000 millones para Castilla-La Mancha, en la que evidentemente todo no es para contratación de profesores, pero teniendo en cuenta que ese dinero se da para las transferencias de competencias, mucho de ese dinero sí que podría ser. De hecho, hay uno de los datos que tenemos en ese pacto que firmamos con el Gobierno para poder aprobar los presupuestos, era que esa disfunción que hay entre interinos y la plantilla orgánica, que ahora mismo es de un 18% aproximadamente de empleados públicos de interinos, creemos que pasase a un 7 o un 8 y se ha firmado, y de hecho se va, se va a estar anunciando en muchas comunidades la mayor oferta de empleo público en no sé cuántos años, va a ser con ese dinero, con el de los presupuestos generales del Estado, que el PSOE va a votar que no, presumiblemente, y Podemos, vamos, no los quema en público, porque, en fin, y con ese dinero algo se podría hacer, aunque ya no tenía yo el dato de que había votado en contra de equiparar los sueldos, ya, no sé, más excusas no sé qué nos van a dar. Bueno, el tema de los interinos es un tema muy serio, además, a nivel de todo el Estado español, de todo entero, porque no solo eso, lo que pasa es que aquí tenemos, por añadidura... El 18-18 es para toda España, no solo para España. Sí, sí, no, no, pero, por ejemplo, el tema también que yo tenía aquí, para comentar, el tema de la acreditación didáctica, el CAP, el antiguo CAP, o sea, que es que está habiendo problemas, incluso en Cantabria, por ejemplo, tienen... Ya no existe el CAP. Por eso, el antiguo CAP, te he dicho, sí, sí, el antiguo CAP, que ahora tiene otro nombre y que... Máster, es un máster. Vale, pues eso, están ahora reclamándolo, porque hay unos problemas muy serios en Cantabria, y el próximo día uno, míralo, porque es un tema que además seguramente... No, sí, estoy bastante puesta con lo del acceso a los profesorados, que es un profesor de la secundaria. Tienen el día uno una manifestación convocada en Cantabria y creo que en Navarro también. Bueno, el asunto es que aquí, como ha dicho Antonio, y eso sí que es una cosa muy seria, se está, una vez más, poniendo el tema del chantaje, porque es un chantaje emocional, a la población de Castilla-La Mancha con el asunto de que no se hacen las cosas porque no se ha llegado a un acuerdo de los presupuestos. Pero lo cierto es que todo el mundo está pidiendo que no se discrimine a los interinos, que por esa gracia de quitarles o de romperles el contrato durante el verano, como tú bien ya creo que te has citado, les va a repercutir hasta en el currículum, porque claro, si estás tres meses sin trabajar, tienes tres meses menos, digamos, de currículum. Pero es que todos los sindicatos con representación de la mesa sectorial de educación exigen la prórroga de los contratos. Y Paje sale por los cerros de Úbeda cuando resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apoyado las reivindicaciones de los interinos y ha dejado bien claro que eso que él dice no es así, solo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que Paje ha quedado a nivel europeo ya, digamos, con el culo al año, claramente. Él puede seguir llorando, chantajeando emocionalmente a la población. Pero lo cierto es que si quiere, y eso no es el tema que nos ocupa, pero si quiere llegar a un acuerdo con nosotros en presupuestos, tendrá que hacer cosas distintas para que haya resultados distintos. Pero ese es otro tema. Santiago, protagonista. Ese es otro tema, como Podemos dice una cosa en Cataluña, dice otra en Castilla-La Mancha, y de hecho en Castilla-La Mancha, una hora antes de votar los presupuestos, dice una cosa y después dice otra. Si yo entiendo que aquí no todos podemos dar la cara y decir lo que pensamos, si yo lo entiendo, porque tenemos una entrecrucijada bastante compleja. Podemos, que ha evitado, junto con el Partido Popular, que se pueda acometer reformas no solo en centros educativos, sino también en el personal interino y docente de los centros educativos, y ahora no sabe cómo justificarlo. Pero claro, a mí me llama poderosamente la atención esa sensibilidad, esa especial sensibilidad que le entra al Partido Popular cuando está en oposición con la educación. Y es que hay que recordarles que ustedes, en el año 2012, con la señora Cospedal, redujeron un 25% la inversión en educación. ¿Qué fueron ustedes? Es que por desgracia, esta situación que con el Partido Socialista, los interinos en Castilla-La Mancha, venían cobrando, venían ejerciendo su... No se les despedía en verano, perdón. Eso lo quitaron ustedes. Y ahora ustedes vienen, a lo que ustedes quitaron vienen a pedirlo. Pero ustedes destrozaron en cuatro años la educación pública y en dos años quieren que revirtamos los recortes. Pues mire, le digo una cosa, estamos en ello. Claro que estamos en ello. Porque le voy a hacer un recordatorio. Antes ustedes, en la época cospedal, despedían los profesores a diez días de acabar el curso. Y los contrataban, empezados unos días en curso. Siete, ocho, nueve de septiembre les contrataban y les despedían el veintitantos de junio. Nada más llegar el señor García Page, ahora iremos con expresiones como ha quedado con el culo al aire y que no comparto ni en las formas ni en el fondo, con el señor García Page se amplió hasta el 30 de junio y se les dijo a los interinos que se incorporaban el mismo día que todos sus compañeros, la compañera de ciudadanos que es docente, que me diga si eso es así o no es así. Expresiones como... ¿Cuántos miles de doscientos? Expresiones... Sí, por favor, no he interrumpido. Expresiones como Page queda con el culo al aire y hacer una argumentación por desconocimiento por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no tiene nada que ver. Es decir, si queremos confundir a la gente aquí en Antena lo podemos hacer. Pero imagino que es o por desconocimiento... Hay varios días que estamos en Castilla de Mancha y se puede ir con el culo al aire como cagancho en Almagro. Por favor, si no te importa... Si vamos a hacer, gracias, gracias regionales... No, 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 gracias... Es que gracias, gracias con los interinos ninguna. Por lo menos nosotros... No hacemos gracias. Yo creo que lo que no se puede hacer es ni en las formas... Bueno, no las comparto, no las comparto. No las comparto y más hablando sobre este tema, pero entiendo la irresponsabilidad que de Podemos se tiene como se ha tenido con los presupuestos. Igual, a mí. Yo no lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto. Pero insisto, no se puede hacer demagogia. Yo hago una pregunta, por si a lo mejor alguien no lo sabe o imagino que nos habíamos informado. ¿Cuánto cuesta pagar a los interinos el verano? Respóndame, que me responda el Partido Popular, que me diga el Partido Popular o Podemos... ¿Cuánto cuesta? Porque estamos haciendo demagogia. Es decir, lo que no podemos hacer es decirle a la gente mentiras. Y lo dijo muy claro el consejero el otro día. Señores, sin presupuestos no se puede. ¿No es una excusa? ¿O acaso esa excusa sí le vale a Rajoy, pero si la dice el gobierno de Castilla-La Mancha no es válida? Pues mire usted, no. Mire usted, por ahí no vamos a pasar. Lo que tenemos que hacer, y yo hago un llamamiento a los grupos parlamentarios, tanto Podemos como Partido Popular, de una vez vamos a dejar aparte nuestras diferencias y vamos a aprobar un presupuesto que dé un impulso definitivo a la región. Porque ahí sí, vamos a hablar ahora, o si el tiempo nos da, para felicitar nuestro día de Castilla-La Mancha a todos nuestros telespectadores y Castilla-La Manchegos y Castilla-La Manchegas, pero sin presupuesto no hay impulso, señores. Es meramente práctico, sin dinero y sin las partidas presupuestarias... No, 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 yo en mi segunda intervención, como sé que me van a responder el resto de grupos políticos... Como sé que desde el Partido Popular y Podemos que votaron en contra de los presupuestos lo van a decir, pues yo esperaré, pero insisto, hay que ser muy claro, y también lo dijo el consejero y voy terminando, ¿cuáles son las prioridades del gobierno de educación? También las dijo. Y dijo, vamos en este caso a recuperar los apoyos en educación infantil y vamos a bajar la carga lectiva de los profesores en secundaria. Después, la prioridad sea a los interinos. Insisto, no puede venir el Partido Popular a pedir en dos años lo que se cargó en cuatro. Bueno, pues... Ganemos. Sí, la historia de ser el último es que, claro, ya, pues sí, claro, sí... A veces te gusta y otras te fastidia. Ya, bueno, efectivamente. Fernando, nunca, nunca te doy en el... Es que la vida es así, ¿no? Claro. Bueno, como decía, tú estás en el medio de la pelea de la refriega política. Y a ver qué digo yo ahora, pues, hombre, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que efectivamente los presupuestos son una excusa, claro. A ver... A principios de la ley de la ley se aprobó un techo de gasto. Un techo de gasto que permitía un mayor gasto que el del presupuesto del 2016, que es el que está ahora en vigor. O sea, que no es que no haya presupuesto, sino que está en vigor el presupuesto anterior. Está prorrogado. Está prorrogado. Pero además... Es un 80% lo que se va a gastar. Pero bueno, las leyes presupuestarias permiten que, como va a haber margen en el capítulo de ingresos, porque como la economía crece de una manera desproporcionada gracias a las políticas económicas del gobierno central y del gobierno autonómico, según hablen, pues habrá un aumento en la recaudación y eso supondrá un aumento en los derechos reconocidos de la Junta. Luego, entonces, para el cumplimiento del déficit, que es lo que está por encima de la vida de los interinos, como está montado, pues habrá un margen que permitirá aumentar el presupuesto, los gastos, no la caja. No hablamos de caja, hablamos de gastos. Los gastos por encima de lo que está establecido en el presupuesto del 2016. Y eso se llama suplemento de crédito o crédito extraordinario. Son dos leyes que se pueden debatir, que se deberían estar ya debatiendo en el Parlamento. Con ese margen se podrían hacer cosas, como por ejemplo pagarle a los interinos si es que esa es la prioridad de la Junta, porque también se podrían elevar, por ejemplo, las ayudas sociales o los refuerzos escolares, o en fin, que se podría mejorar el nivel de gasto del año 2016 basándonos en ese mecanismo legislativo. Y yo creo, yo desde algún llamamiento, pues a los grupos políticos, que ese debería ser la primera negociación. Porque negociar unos presupuestos desde cero, como se tienen que negociar, o desde menos uno, como quiera, pues eso requiere un volumen de, como estamos viendo en los presupuestos estatales, pues también lo estamos viendo en los presupuestos regionales. Entonces, en agosto, en septiembre, en octubre, quizás se apruebe el presupuesto. Por tanto, solo quedará ya dos meses de margen para poder llevar a cabo. Cuando, si se estuviese ya, vale, si es que luego ya no voy a decir nada más, si se estuviese negociando una ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, que eso llevaría 15 días y no tendría ese trámite tan largo, pues se podrían hacer mejoras en la educación o mejoras en la sanidad o mejoras en otros aspectos que a la gente le interesa. Nos vamos a publicidad. Después de publicidad, escuchamos la segunda ronda sobre los interinos en educación. Hasta ahora.